A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas No me dé trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo A mí canté de un bambuco de esos que llegan al alma Cantos que ya me declaraban cuando apenas decía mamá Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Y para que la muchacha perladita morena O una rubia de ojos claros y de suave piel montañera Muchachos, música y trago de la Sierra Otequillano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano